Nosotros ya vamos alrededor de casi nueve años dentro de lo que es una corporación Dance Fitness. Nosotros ofrecemos los servicios de lo que va en bailoterapia, gimnasio, también tenemos un servicio único en el centro del país de Jumping Power. Dentro de estos servicios también hemos incrementado un Diner Feed, donde se prepara productos netamente fitness, productos netamente light. También nos dedicamos a la asesoría de bodas, a la asesoría de quinceañeras y bueno, en fin, un sinnúmero de shows que realizamos de horas locas también. Eso es lo que realiza la Corporación Vulcanos. Tenemos una trayectoria ya de casi 21 años de artística en lo que se refiere a baile. Entonces tuvimos siempre esa afinidad por el baile y bueno, dentro de ello ya se fue cristalizando. Aparte de ello, nos seguimos capacitando en lo que era actividad física, bailoterapia. Dentro de lo que es bailoterapia, nosotros estamos trabajando con niños, jóvenes, adultos. Si una actividad física no tiene un límite de edad, ni tampoco tiene un punto donde la gente o cierta edad donde ya no pueda asistir o desde una edad que deba asistir. La actividad física es hecha para todas las personas. Dentro de lo que es este espacio de aquí, nosotros, es nuestra sala de baile. Nosotros realizamos las rutinas de bailoterapia. Los días del día, perdón, de lunes a viernes de 7 y 4 de la mañana, 6 de la tarde. Bueno, todas las personas tienen un fin diferente, ¿no? Un resultado o una meta totalmente diferente. Dentro de lo que nosotros estamos complementando en la parte de musculación de nuestro gimnasio, hay parte de musculación para tanto el dorso, tanto las extremidades superiores y extremidades inferiores. Todo este tipo de cosas prácticamente lo manejan nuestros instructores, quienes laboran y trabajan aquí. El cliente se acerca con su necesidad corporal prácticamente física y les explican a nuestros instructores qué es lo que gustaría trabajar o qué es lo que ellos avizoran a futuro y empezamos el trabajo. Prácticamente hay una parte de análisis inicial. Dentro de ello también hay un direccionamiento alimenticio hacia nuestros socios y de ahí la parte de entrenamiento que son los instructores. La mascarilla quirúrgica o la KN95 absolutamente a usted no le prohíbe ni le cohibe en ningún sentido el flujo de respiración. Es por ello que dentro de nuestra actividad, tanto la cardiovascular como la de entrenamiento de musculación, nosotros exigimos que haya la mascarilla. Esto no nos impide absolutamente nada a realizar la actividad física o el ejercicio.